Hey que tal pero soy SimonGamer y te recuerdo que si quieres apoyarme en el canal puedes usar mi código en la tienda de Fortnite cual es SimonGamer barra baja yet recuerda apoyarme en la tienda sin nada más que decir continúa con el vídeo Hey que tal pero soy SimonGamer y el día de hoy estamos aquí en otro vídeo de noticias Fortnite el día de hoy vamos a hablar de una colaboración que se viene de Fortnite con padres de familia así es esta serie en la que aparece Peter Griffin muchos lo conocerán y muchos sabrán de qué personaje hablo un archivo filtrado de Fortnite da a entender que habrá una colaboración con padres de familia esto nos hace hacer la pregunta ¿Llega Peter Griffin a Fortnite Battle Royale? un archivo desencriptado en Fortnite da a entender que podría haber una colaboración entre el título de Epic Games y padre de familia a continuación les comentamos todo lo que sabemos sobre esta hipotética y alocada colaboración de la temporada 5 del pase de batalla de Fortnite capítulo 2 curiosamente dentro de un paquete de archivos podemos encontrar una secuencia de imágenes esta secuencia de imágenes muestra varias escenas de la serie como a Peter Griffin dolorido o peleándose con Ernie el pollo y si bien algo es cierto esta secuencia de imágenes nos da entender las escenas de la serie lo cual pasó anteriormente con Street Fighter salió una escena de imágenes la cual dieron a conocer algunos gestos y las skins que iban a salir lo cual nos hace concluir que tal vez salga la skin de Peter Griffin junto con la de el pollo Ernie los gestos también pueden ser como los que están viendo en pantalla y solo quería esperar a ver si se hace la colaboración con padre de familia lo cual sería muy alocado y se abre un portal como se han estado abriendo hacia la dimensión de padre de familia espero que les haya gustado mucho el video corto ya saben de noticias Fortnite próximamente también les voy a subir del pack de que salió para marzo de los afiliados no olviden darle like, suscribirse y apoyarme con un like 5 likes para el siguiente video y nos vemos con más noticias Fortnite espero que les guste, adiós no olviden usar el código seymongammer barro de hait en la tienda de Fortnite sin nada más que deciros, bye bye